Hola, ¿qué tal chicos de Contrapeso Ciudadano? Otra vez una emisión más del Peso de la Fama. Muchísimas gracias. Y pues en esta ocasión tenemos una gran sorpresa con los chicos de Wartime Bloom. Pues tenemos una segunda parte de la entrevista con Jordi y con Santiago. Y pues a continuación, vamos a verla. Ustedes en una frase o en una palabra, ¿cómo se definen individual y en dúo? A ver tú. Bueno, ¿quién quiere? No, no, por favor. ¿Quién quiere? A ver. Ladies first. Yo, yo como en... Dice lo que lo pienso. A ver qué contesta. ¿Cómo definiría a mí mismo? Este... Qué difícil pregunta. Es que creo que tengo el concepto, pero no sé si hay una palabra para ello. O sea, me critico mucho a mí mismo, definitivamente. Sí. Como, como este... Quizá porque me empujo mucho a intentar, pues justamente, llegar más allá. Llegar a ser algo más trascendente. O sea que... Sí, que no solo es una canción que escuchas en la radio y que hay que si ya se te olvidó y lo que sea que siento que hay mucha música. Sí, estoy intentando algo que, de verdad, te agarre el alma y te la jale del pecho sin que tú te lo esperes, ¿no? Pero es muy difícil llegar a eso. Entonces, a veces uno creo que... Yo soy muy duro conmigo mismo, creo que esa es la palabra. Entonces, soy duro. ¿Duro? Sí, 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 sí. Ok. Conmigo mismo y en mi arte, pero todo, pues, porque estoy, bueno, intentando, por lo menos. Creo que es lo mejor que uno puede hacer, intentar, llegar más allá, intentar un poquito más. Ok. Es chistoso porque, o sea, igual que como ahorita dijo Jordi, no es como que hay una palabra, como que es un enjambre ahí de conceptos. Como su disco. Sí, ¿verdad? Sí. La verdad, van a decir. Ahora sí, en dúo, en toda la palabra. Exacto, sí, sí. Comparto el ser muy exigente conmigo mismo a un nivel, a veces, muy enfermizo. O sea, esta parte pasional que veo en mí y que veo reflejado en mis acciones, en mi trabajo, en mi vida personal, la llego a llevar a un extremo que a veces es muy enfermizo. Y no es como si tuvieras una elección. No. Lo tienes que hacer. Sí, no, y hay otros seis demonios que comparten ese sentimiento conmigo, entonces, pues, platicamos ellos y yo. Sí, pero sí, muy pasional. Pasional. Porque así como puedo enamorarme con todo, puedo entristecerme con todo. O desenamorarte. Yo pensé que era... Bueno, no olvidar la vida. Y al final del día igual es en el trabajo, o sea, y nos pasó. Estamos en una rola y es pasar por enojo, tristeza, felicidad, llorar otras dos horas, después cuestionar si lo que hiciste estuvo bien o no. Dejarlo por meses, regresar, extrañarla. O sea, es el mismo proceso en cuanto al arte, en cuanto a la creatividad, en cuanto a buscar transmitir esa parte. O sea, llega a ser muy exigente, pero a la vez muy pasional, porque no es nada más sentarse y decir, vamos a grabar esto y... Creo que nuestra música es para aquellos que desean un poquito más. Creo que no... Encontrar a sus demonios. Quizá encontrar la fuerza para enfrentarse a esos demonios, encontrar las palabras, encontrar el... Sí, la idea es el sentimiento, encontrarse a uno mismo a través de nuestra música, ¿no? Pero creo que sí es música para gente que quiere un poquito más de la vida. Ok. Y bueno, ¿duro? ¡Conmigo mismo! Ustedes lo están pensando, yo no lo dije. Jordi Sinden, duro. Ahora juntos, ¿cómo lo definen? ¿Cómo definen a este dúo? A War Time Bloom. Es un matrimonio. Yo diría... Rompemadres, ¿puede ser una palabra si le pones un guioncito entre rompe y madres? Ándale. Porque definitivamente... Bueno, War Time Bloom para mí, creo que puedes escuchar el disco, puedes escuchar el EP, lo que sea, puedes ver el Instagram. Pero al final del día, creo que War Time Bloom se define en un show en vivo. Y creo que nuestros shows en vivo rompen madres. Entonces, yo diría que es... Por lo menos para el dúo, yo diría eso. O sea, porque nos gusta darle duro, ¿no? Y que la gente brinque, y que la guitarra esté hasta 11 distorsionada, y que Santi rompa el bombo, cosa que ya ha pasado en conciencia. Sí, ya, ya ha pasado. Entonces, esa es la palabra que yo escojo para el dúo. Yo creo... Sí, lo comparto totalmente. Y... Matrimonio. Matrimonio. No, pero... Es un... Yin-Yang... Muy cañón. O sea, porque... No solo es en la música, donde está esta parte de... Queremos que el show sea rompen madres y no sé qué, pero a la vez las letras son súper profundas, ¿no? O sea, no es nada más... Y ya, ¿no? Exacto. No, no nos tememos también de lo instrumental. Exacto. De lo tranquilo, de lo contemplativo. Es lo mismo. Están las guitarras así, en tu cara, el scratch y el platillo, pero... Oye, vamos a meter cuerdas. ¿Por qué? Porque le va a dar esta parte. Y es lo mismo. O sea, Jordi y yo... Creo que compartimos muy bien. Por eso es que nos llevamos tan bien, y por eso es que hubo esa química, porque compartimos ese yin-yang. O sea, a veces Jordi... Oye, chécate esta idea, no sé qué. Y yo, no, no, no. Vámonos mejor por esta parte. Vamos a hacerla en menor. Y Jordi es como... Wow. Y al revés, ¿no? Oye, este... Luego Jordi me enseña una rola que es... Él en el piano y me dice, vamos a meterle la guitarra y la batería. Y le digo, no, 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 no. Déjala así. Así está perfecta. O sea, Y digo, además de que estamos casados, y nos peleamos, y nos amamos, y... ¡No me toques! Bueno, este... Ya se acabó la entrevista. Adiós. No me vuelvas a hablar. No me vuelvas a hablar. Nos vemos en la gira. Ay, Dios mío. No, pero sí... La magia de War Time, Bloom. Sí. War Time, Es otra parte del nombre. Lo vemos muy reflejado ahí al Yin Yang. War Time, Tiempo de Guerra, Conflicto, y Bloom, que es este... Florecer. 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 Sí, creo que, bueno, un nombre como War Time Bloom, este, creo que también ayuda a la gente pensar de qué se trata la música y el mensaje y todo eso, ¿no? Este, es algo, sí, no es solo un Garage Band, queremos llegar a un nivel más cinemático, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento, ¿no? De que quizá War Time Bloom es rock cinemático. Nosotros, bueno, yo lo veo así, quizás a ti también. Este, porque tenemos un disco que aún no se ha lanzado, este, lanzamos el EP de Voyager para darle a la gente una probadita de qué es War Time Bloom. Pero, de hecho, antes del EP se grabó todo un disco entero. Ya tenemos un disco que dura más de una hora en el hornito para sacarlo muy pronto. Y todo el disco es una experiencia, este, continua, cinemática, profunda, contemplativa, este, crítica de la sociedad. Muy contemplativa. Sí, habla de muchas cosas, ¿no? Este, y entonces creo que War Time Bloom es una banda de rock cinemático. Wow. No, es que de verdad se siente el, bueno, la buena vibra de los dos juntos y creo que está reflejado en este EP de The Woman. Y pues, bueno, aparte del disco que nos estás comentando, ¿es para este año? ¿2020? ¿O? Pues, va a ser a finales de este año, principios del año que viene. Exacto. Queremos, la verdad es que estamos todavía, muy contentos y, y como que asimilando todo este lanzamiento del Woman, este EP, este, tenemos shows que, que ya están en puerta, vamos a estar presentándonos en el Lunario, este, junto con Railroad, este 8 de mayo, para que vayan a buscar sus boletos, están en Ticketmaster. Así es. Este, este, y este, también estamos ya para salir a la República. Ok. Entonces, queremos, la verdad, sacarle todo el jugo a esta, a este comienzo, este, lanzamos un video hace un par de semanas, tenemos otro videito por ahí, y este, la verdad es que nos come por dentro, el querer ya que la gente escuche Voyager, pero, sabemos que hay que, Voyager es el disco que, que está en el horno, digamos, ¿no? Pero, pueden escuchar Voyager y el EP, si nos vienen a ver en vivo. Entonces, el disco no lo lanzaremos aún, pero si lo quieren escuchar, lo pueden escuchar en vivo, este, y así estar listos para cuando por fin lancemos el, el LP. Pues, muchas, muchas felicidades por, por este crecimiento también. Y pues, por último, ya para terminar, otra vez compártenos, bueno, nos comparten sus redes sociales para que el público sepa dónde encontrarlos. Claro que sí, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, como Wiredtime Bloom, y en todas las plataformas digitales pueden escuchar el EP, nos buscan Wiredtime Bloom, y le echan una oreja, y nos platican qué. ¿Cuál es su canción favorita? Eso. Sí. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos, nos dio mucho gusto que estuvieran aquí. Mil gracias por invitarnos, estuvo muy divertido. O sea. Yo también me divertí mucho. Sentí un poquito de que como que me quería cambiar de lugar, pero. No, no, Está muy bien. Bueno, chicos, pues, es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Recuerden, este, seguirnos en nuestras redes sociales, Contra Peso Ciudadanos C. Ah, no, es Arroba Contra Peso Ciudadano, o Arroba Contra Peso C. Y, pues, el Peso de la Fama, aquí, donde podrán conocer un poquito más de sus bandas favoritas. Nos vemos. Adiós. Gracias.